Un compás de espera hasta este viernes decidieron dar los empleados de la Municipalidad de La Ceiba, alfiliados al Sindicato de Trabajadores, luego de escuchar las propuestas municipales. Generalmente los trabajadores, ahorita que se terminó la reunión con ellos, aceptaron darle el compás de espera al señor alcalde, las cuadrillas del departamento de Domazán, servicios públicos y otras secciones. Tengo entendido que ya se incorporaron a sus labores. Entonces, ahorita lo pertinente es lo que él aseveró, confiando en Dios primeramente de que el pago va a estar listo a más tardar el viernes. El Edil visitó este día a los empleados que se habían declarado en asambleas informativas, luego que se incumplió con el pago del mes de mayo, que se debió de cancelar según compromisos el día de ayer lunes. El banco debe de ayudarnos, puesto que le hemos cumplido al banco hasta la fecha, y con esos recaudos que él hace, ese 35% de lo que se absorbe para poder hacer pago de su deuda, nosotros le pedimos que nos dé ese tiempo de gracia nuevamente, para que podamos, igual que el año pasado, para poder honrar a esta gente humilde que tanto necesita su trabajo y su recurso económico. Entonces, nosotros no venimos molestos en el sentido de buscar resolver esta problemática inmediata, sino que esclarecerles cómo está la situación y que ellos tomen la mejor decisión de lo que quieren hacer para poder seguir adelante. La ciudad necesita de todo. Además del banco, se gestiona las transferencias del gobierno, las que debieron de pagar según el acuerdo del primero de mayo. Desde el año pasado y desde el mes de abril, y se esperaba que nos entregaran los recursos antes del primero de mayo y no se dio, pero esperamos que esto se resuelva en estos próximos días. Obviamente que la otra parte que estamos esperando es la resolución del parte del blanco, que es una suspensión temporal de la reserva del 35% y un préstamo puente para poder apaliar la situación que tenemos actualmente, mientras establecemos alguna estrategia para mejorar los ingresos de aquí al mes de agosto. ¿Cuánto es la transferencia? Bueno, la transferencia que esperamos anualmente son de 36 millones de lempiras. Obviamente que esta parte está embargada. Hay un 15%, que es la parte que le llamamos gasto de funcionamiento, que es la que estamos esperando recibir. Víctor Hugo Pavón, Telenoticias.